Seguimos con más información. Representantes de la Alianza Nacional Constituyente están recorriendo todo el país para exigir los severes y derechos de los ciudadanos, llevando como propuesta la creación de una Asamblea Nacional Constituyente para dejar el actual modelo político de centralización que para los voceros del organismo viene sumido al país en una profunda crisis. Estamos recorriendo a Venezuela, haciéndole un planteamiento de corregir de una vez por todas la causa estructural de la crisis venezolana que tiene que ver con la centralización del poder que existe en Venezuela y que ha sido plasmado en todas las constituciones desde la de 1810 hasta la de 1999. Dijo que si quieren solucionar la profunda crisis del país es necesario hacerlo desde la raíz del problema cambiando el modelo político económico. Y cambiar el Estado Federal de Poder Centralizado, esa centralización del poder que ha existido siempre en Venezuela alrededor de la figura del presidente de la República de turno y de su entorno, transformarla en un moderno gobierno de poder descentralizado como el que utilizan los países del primer mundo que tienen las calidades de vida más altas del planeta. Asimismo, señaló que Venezuela es un país lleno de gente valiosa pero que está anclada en el subdesarrollo. Pero estamos anclados en el subdesarrollo, estamos anclados en el oscurantismo, estamos anclados en la centralización del poder y tenemos que necesariamente transformar este Estado obsoleto y subdesarrollado que tenemos en un Estado moderno, primer mundista, desarrollado, democrático, de avanzada hacia el futuro y para eso tenemos que hacer una estructuración de la raíz misma del problema. Por eso estamos convocando a una Asamblea Nacional Constituyente. Acentuó que con la Constitución se busca hacer un nuevo pacto social en Venezuela desde la base de la sociedad para lograr la transformación profunda que requiere el país. Para Noticias B, Adela Lozada.